Todas las personas somos diversas, por esta razón debemos ser libres en todo lo que tenga que ver con nuestra sexualidad, orientación sexual, identidad de género y si queremos tener o no tener hijos. Soy Clara Chauvin y comenzamos un nuevo episodio de Colectivas. Para este nuevo episodio hablamos con Fernanda González, doctor en psicología, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNER y también integrante del equipo de referentes del protocolo de actuación contra la violencia sexista. Bueno Fernanda, bueno en primer lugar te pregunto a qué nos referimos cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos. Bueno, los derechos sexuales y reproductivos digamos refieren en el caso de los derechos sexuales al derecho justamente de vivir una sexualidad plena, libre, libre de discriminación, de coerción, a tener una sexualidad que se pueda disfrutar sin violencia. Eso digamos es una definición que se ha dado a través de diferentes tratados internacionales. Y en relación a los derechos reproductivos tiene que ver con también la libertad digamos de ejercer la sexualidad y en este caso la reproducción de una manera también sana, con una atención sanitaria adecuada, con acceso por ejemplo a métodos de anticoncepción, a la capacidad digamos de elegir si procrear o no y en general al acceso en salud por ejemplo, ya te decía la anticoncepción y también a métodos por ejemplo de interrupción legal del embarazo. En ambos casos tanto los derechos sexuales como los derechos reproductivos están reconocidos por tratados internacionales a los cuales nuestro país ha adherido y entonces el estado tiene digamos la obligación de generar políticas públicas que lleve a que vayamos cumpliendo con esos derechos. ¿Qué significa poder enmarcar estos derechos como derechos humanos? Bueno eso es como un cambio conceptual muy importante, el hecho de que se entienda que también los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, no solamente el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, sino que también esto tiene que ver con el ejercicio pleno de tu humanidad digamos. Entonces por ejemplo el poder enmarcar esto dentro de los derechos humanos también lleva a que haya un marco jurídico de protección de estos derechos y que se pueda accionar dentro de ese marco jurídico tanto como te decía a nivel internacional como a nivel nacional o local. Y a nivel por ahí de lo que nos implica en el día a día, yo creo que es un cambio conceptual muy importante el decir bueno, el derecho a disfrutar de la sexualidad plena por ejemplo o a elegir cómo procrear y cuánto y con quién digamos tiene que ver con tu propia capacidad para agencialidad digamos humana, de realizarte como persona en realidad. Respecto a lo específicamente lo que es la violencia obstétrica, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esa clase de violencia? Bueno, hay como varios niveles en los que podemos definir y pensar a la violencia obstétrica. En primer lugar hay ya una definición legal, está reconocida la violencia obstétrica dentro de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, esta es una ley del Estado Nacional y allí se reconoce a la violencia obstétrica como un tipo de violencia de género. Esto es importante porque no en todos los países se reconoce a la violencia obstétrica como violencia de género, entonces queda más circunscripta a la actuación por ejemplo del sistema de salud o de profesionales de la salud. En general podríamos decir que la violencia obstétrica es aquella violencia que se ejerce por parte, la ley lo dice así, por parte de los profesionales de la salud durante el proceso del parto sobre todo, pero digamos esa conceptualización más legal en realidad habría que pensarla en términos más amplios y la violencia obstétrica se puede pensar como toda aquella violencia que se ejerce durante todo el proceso de la procreación, del parto, incluso de la atención ginecológica. Y es una violencia, al ser una violencia de género es una violencia estructural, o sea no es que tiene que ver con una persona que me atiende de determinada manera, sino que todo el sistema digamos hace que muchas veces se vulnere la autonomía de la mujer, su capacidad de decidir, su capacidad de vivir plenamente digamos el parto o incluso la atención ginecológica en general. Y luego hay otro plano que a mí me interesa bastante remarcarlo, porque te decía esto es más a nivel digamos legal o conceptual, pero después está el plano más vivencial, cuando una mujer ha experimentado violencia obstétrica, y en ese caso lo que queda generalmente después del parto es una sensación de que algo no ha estado bien, una cosa un poco difusa muchas veces, que la mujer sale del parto en vez de salir feliz con su bebé, sale con ese sentimiento de que ha sido vulnerada, no ha sido escuchada, muchas veces la sensación de que ha corrido peligro durante el parto, y bueno eso digamos que es muy traumático y tiene consecuencias a nivel de la salud mental muchas veces, de cómo esa mujer encara digamos esa maternidad, y muchas veces también con el vínculo con el bebé, porque esa mamá que no se siente bien, que muchas veces revive esos recuerdos traumáticos del parto, hace que digamos que el inicio del vínculo con el bebé a veces sea un poco más dificultoso. Respecto a lo que es el parto respetado, ¿qué es el parto respetado y también cuál es la realidad hoy dentro del sistema de salud para el cumplimiento de este derecho? Mira, el parto respetado también viene un poco de la mano de un cambio en la forma de entender al parto, el parto no tanto como un evento médico, sino el parto como un evento familiar, cultural. La idea de parto respetado también surge de la mano de un montón digamos de organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, que hace ya muchísimos años que están tratando de que se humanice cada vez más la atención al parto. En nuestro país nuevamente tenemos una ley que protege los derechos, se llama así la protección de derechos durante el parto de padres e hijos. Y bueno, en esa ley lo que se dice es que tanto la mamá como el bebé y la familia tienen derecho a una atención respetuosa, que respete los tiempos fisiológicos y psicológicos del parto, en el caso de la mamá estar acompañada, a que no se apliquen procedimientos por rutina simplemente. Y bueno, a nivel lo que me preguntabas, ¿cómo eso se hace efectivo? Hay muchas realidades en nuestro país, hay lugares, hospitales, clínicas, donde sí hay un modelo que se ha instalado de parto respetado, por ejemplo, donde hay ciertas condiciones edilicias de formación del personal y demás, donde la mamá puede estar cómoda, puede estar acompañada, puede comer o beber, bueno, más beber que comer durante el trabajo de parto, donde el acompañamiento de la persona que se elige es permanente. Y lamentablemente hay muchos otros lugares donde eso no se cumple o se cumple a medias. En parte, ¿por qué? Porque muchas veces las condiciones edilicias no están y también porque muchas veces se impone la rutinización del trabajo hospitalario, por ejemplo, por sobre la voluntad muchas veces de las mujeres. ¿De qué forma lo que ha sido el movimiento de mujeres y la lucha feminista ha aportado a poder concientizar respecto de este derecho y visibilizar y poner sobre la mesa lo que es la violencia obstétrica? Sí, a ver, el movimiento feminista es y ha sido un movimiento fundamental, clave en la visibilización de estos derechos y en el cumplimiento. Hay muchos, acá en Entre Ríos hay muchos movimientos feministas, nosotros de hecho en la facultad hicimos un trabajo de investigación relevando estos movimientos y qué tipo de prácticas y actuaciones tenían. Existen desde colectivos de mujeres que acompañan, por ejemplo, a mujeres embarazadas cuando surge algún problema en los hospitales y tratan de que estos derechos se cumplan, a un activismo feminista muy fuerte en redes sociales, dando a conocer la ley, dando a conocer los derechos. Y luego hay otra pata muy importante que son los observatorios de violencia obstétrica, que en Entre Ríos tenemos uno, hay una página en Facebook que se llama así, Observatorio de Violencia Obstétrica Entre Ríos, que digamos de alguna manera hacen de bisagra entre las mujeres y sus familias y el Estado, porque muchas veces los observatorios recogen los testimonios de mujeres y canalizan hacia donde se pueden dirigir, por ejemplo, las denuncias por violencia obstétrica. Recientemente un movimiento de mujeres en la provincia acompañó a una mamá en una denuncia y hace unos poquitos días la Defensoría del Pueblo ha emitido de la Nación una resolución reconociendo que efectivamente esa mujer sufrió violencia obstétrica y haciendo una serie de recomendaciones a la institución para que mejore su atención. Esa es la vía, no hay por ahí una búsqueda, porque no hay una sanción efectiva, por lo menos si no se va por la vía penal, la ley y por ejemplo las denuncias que se recogen tanto en la Defensoría como en CONSAVIC, que es el organismo que se encarga de recoger las denuncias, accionan luego de una manera, digamos, con recomendaciones para la mejora del trabajo en esa institución. Qué tan importante también el rol que juega la ESI para poder informar y concientizar respecto a toda la gama de derechos sexuales y reproductivos. Sí, es fundamental, porque de alguna manera la educación sexual integral, tal como está pensada, tal como está diseñada y tal como está aprobada en la ley, debería ir permitiendo que toda esta cultura, digamos, de respeto de los derechos sexuales y reproductivos, que se traducen desde la infancia, la adolescencia y la adultez, se vayan consolidando a nivel social, a nivel cultural, y que seamos una sociedad donde sea, ya después pueda ser, digamos, raro que escuchemos estos testimonios. La idea es ir mejorando siempre a nivel social, porque en realidad esto no es un problema de una persona, de una familia, esto es, como te decía, una cuestión estructural. Para moverla necesitamos justamente que se aplique claramente la educación sexual integral. La libertad de decidir quién queremos ser y cómo queremos vivir es un derecho fundamental. La posibilidad de vivir una vida sexual placentera, plena, sin violencias y sobre todas las cosas, pudiendo elegir. Soy Clara Chauín y nos reencontraremos en el próximo episodio de Colectivas. ¡Gracias por ver el próximo episodio de Colectivas! L Circles Jurvías L ... Gracias por ver el video.